¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valery y ¿qué creen? El día de hoy les voy a hablar sobre 10 secretos y misterios que no sabían sobre la casa de Mr. Brookhaven. Pero para hacer este video más emocionante, vamos a grabar a las 3 de la mañana, aquí donde yo vivo y en el juego también. Vamos a ver si encontramos cosas extrañas. Ya saben que cuando grabo a esta hora aparecen cosas raras, así que muy atentos. Pero antes de comenzar, te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal, pero sobre todo que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Si lo haces dentro de 5 segundos, te muestro lo más tierno que verás el día de hoy. Bueno chicos, para comenzar, vean, ya se hicieron las 3 de la mañana. Voy a detener el tiempo para que sea esta precisa hora. Y me voy a poner un vehículo para dirigirnos para allá, chicos. Ya saben que la casa de Mr. Brookhaven está como a un lado, bueno, más bien detrás del aeropuerto. Si tú no sabías, es la casa más vieja y la primera que se construyó. El creador de Brookhaven, antes de construir la ciudad, pues bueno, él hizo su casita acá afuera de la ciudad, yendo como hacia la montaña, hacia el bosque. Y podemos ver que la estructura es bastante vieja. Podemos ver, chicos, que sí, efectivamente se ve que fue una de las primeras casas en crearse. Se dice que Mr. Brookhaven lo hizo para que pudiera vivir él junto con su esposa, pero después todo salió muy mal. Voy a sacar una linterna porque está algo oscuro y quiero ver mejor. Vamos a comenzar con el primer misterio de esta casa. Vean, chicos, aquí está. No tiene puerta, parece como que se está cayendo la ventana, el techo, las paredes, todo. Eso lo hace mucho más, mucho más misterioso y que dé miedo. Aquí vamos a hacer unas tomas de la casa. Y bueno, el primer misterio se encuentra aquí dentro de esta caja, pero para poder abrirla, chicos, nos tenemos que dirigir hacia... A ver, me voy a poner mi vehículo. Nos vamos a dirigir hacia la compuerta secreta que está en la montaña, allá por la gasolinera. Ahí es donde inicia todo. Así que rápidamente nos vamos a dirigir para allá. No sé por qué, pero mis perros estaban dormidos, como ya son más de las 3 de la mañana aquí en mi casa. Estaban dormidos y de pronto comenzaron a ladrar y se bajaron como si, no sé, me dio miedo, justamente cuando iniciaba a grabar. Bueno, tenemos que venir de este lado, chicos, y tenemos que activar la palanca 4 y 5. Solamente esas dos. 1 y 2 no es necesario. Así que bueno, nos vamos a dirigir de nuevo a la casa de Mr. Brookhaven para que vean lo que va a aparecer dentro de ese baúl secreto. Esto lo hicimos más que nada para abrir ese baúl. Listo, estamos llegando y miren, se le quitó la tapa de arriba. Aquí tenemos este código que es 74454. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocían, pero bueno, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. 74454. Lo ponemos y después ustedes se van a preguntar, pero Valerie, ¿qué hacemos con este código? Este código tiene una función. Básicamente, el creador de Brookhaven, o sea, Mr. Brookhaven, lo dejó ahí. Ay, mi vehículo. Lo dejó ahí, chicos, para que nosotros, más bien para que pudiéramos conocer la historia. Nos vamos a dirigir más que nada al cine. Nos dirigimos rápidamente al cine. Y vamos a poner ese código aquí para poder, aquí donde dice Enter de código, lo vamos a poner. Era 74454. Le damos Enter. Y miren, la película ha empezado. Ahí están los inicios y los orígenes de Mr. Brookhaven. Vamos a sentarnos para ver qué es lo que podemos ver. Ahí podemos ver al creador junto a su caballo. Acuérdense que su caballo era como su mejor amigo. Junto a una fogata. Ahí podemos ver que está iniciando la construcción de la casa en donde sacamos este código. Y aquí está, vean, está como asustado por algo que encontró. Como que iba desenterrando poco a poco algo sin darse cuenta. Ahí sigue con una expresión de asustado. Pero trae un martillo en su mano para seguir construyendo esa casa. Aquí podemos ver que está abajo como un hechizo o algo así. Miren, hay como unos círculos de estrella. Tal vez eso nos quiere decir algo, pero no sabemos. Y ahí el primer letrero que dice el pueblo de Mr. Brookhaven. Guau, chicos, increíble lo que él nos dejó. Aquí es donde conoce a su hermosa esposa que le dice hola Mr. Brookhaven. Ella también está en caballo. Y pues creo que aquí comienza una historia de amor. Atrás podemos ver que ya poco a poco está construyendo esa casa. Y es increíble. Nunca le había puesto tanta atención a esta película. Ok, chicos, otro misterio que quiero que vean es esto. Miren, si nos metemos a la casa de Mr. Brookhaven de este lado, vamos a poder ver esta nota. Guau, es increíble. Es increíble. Vean, a ver, voy a tratar. Ahí está. Ahí se ve muy bien. Otro secreto, chicos, es que el nombre de la esposa de Mr. Brookhaven se llama Madison. No sé si algunos de ustedes conocían ese nombre. Yo apenas me estoy enterando. Y básicamente la traducción de esta nota es... Me disculpo por irme, pero era necesario para evitar que la agencia aprovechara todo el poder de cristal. ¿Qué cristal? Quizá el cristal que descubrió cuando estaba construyendo esta casa. Tendrán que experimentar por ahora. Evita la agencia a toda costa. O sea, aquí nos da a entender que en realidad Mr. Brookhaven tuvo que abandonar a su esposa y esta casa porque la agencia lo estaba persiguiendo. Pero hay algo, chicos, hay algo. Si nos vamos a cualquier vacante y ponemos la casa que casi nadie usa porque está como viejita y como que no está bonita. Esta casa podemos ver que tiene un gran parecido con la primera casa de Mr. Brookhaven. Vean, básicamente es la misma entrada. Todo es igual. Y si ingresamos podemos ver lo siguiente. Aquí la cocina está del mismo lado. La casa está como, vean, como vieja. Y es muy similar. Y acá, bueno, la cocina es básicamente lo mismo. Pero si venimos para acá, chicos, aquí podemos ver que la madera está rota. Igual que la primera casa de Mr. Brookhaven. Aquí también tenemos una caja fuerte. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me vine al baño? Vean, le apreté aquí a la E. Y me dirigió para acá. ¿Pero por qué? Guau, qué increíble. Hay muchos misterios por acá. Acá esta madera también se está cayendo de vieja. Y podemos ver que el baño también es muy similar. O sea, a mí me da a entender que probablemente tuvo que huir de aquella casa. Y construir esta casa e intentó hacerlo de una manera normal. Perdón, de una manera similar. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la agencia lo perseguía? ¿Por qué Mr. Brookhaven tuvo que abandonar su primera casa y su esposa? Hay misterios que todavía no hemos descubierto, que no hemos resuelto. Vean esto. Chicos, la verdad es que me está dando un poco de escalofríos todo esto. Porque hay demasiadas cosas muy, muy terroríficas por acá. El cristal es lo que... Bueno, aquí voy a poner una imagen. Este cristal tiene un poder que la agencia empezó a perseguir a Mr. Brookhaven porque él fue el primero en descubrirlo. Ok, chicos. Vamos por el siguiente misterio o secreto. A ver, nos vamos a dirigir al establo. Ya ven que el establo también aparece en la cinta que encontramos en la casa de Mr. Brookhaven. Bueno, en una de esas partes aparece Mr. Brookhaven poniendo un letrero que dice El Pueblo de Brookhaven. Ese letrero, les voy a enseñar en dónde está. Está aquí justo donde dice Brookhaven. Bueno, establos de Brookhaven. Dicen que la policía y la agencia se encargaron de quitar ese letrero. Bueno, no de quitarlo, más bien de taparlo. Más bien de taparlo. Aquí justo era donde él había puesto el primer letrero cuando él estaba creando la ciudad. Y la agencia y la policía lo quitó tristemente. Les voy a enseñar que está justo detrás de este letrero. ¿Por qué lo habrán quitado? No sabemos. Es un misterio sin resolver. Pero acá de este lado se ve que está claramente tapado. ¿Por qué habrá sido? Nadie lo sabe. Ok chicos, para el siguiente es un TikTok que vamos a comprobar si es verdad ese misterio, ese secreto. Así que vamos a verlo. ¿Sabenos por aquí abajo se encuentra el caballo escondido en una habitación secreta de color plomo? A ver, ¿dónde puede estar esa caja ploma? Ah, aquí está. Es eso con lo que choqué. Ok, ya casi nos acercamos poco a poco y ya estamos aquí, ya hemos llegado. Para ver al caballo necesitamos una camilla y de alguien que nos ayude. Así nos vamos a bogear y vamos a poder traspasar abajo. Y aquí vamos a ver al caballo de Brookhaven. Al principio tampoco lo creería, pero realmente aquí se encuentra el caballo de Mr. Brookhaven. Ok, una vez que ya lo vimos chicos, tenemos que dirigirnos hacia la estación de policía para tomar nuestro helicóptero. Ok, ya que estamos aquí nos vamos a subir y vamos a comenzar a manejar este helicóptero para irnos hacia abajo del mapa. Y ahora sí, vamos a comenzar a buscar esa caja como color café, color gris más o menos. No sé chicos, como ha habido varias actualizaciones, no sé si todavía estoy, voy a bajar la velocidad por acá para ver mucho mejor. Creo, si se fijan, está algo diferente el mapa porque han hecho actualizaciones y muy probable lo hayan quitado. Pero ahora, aún así, no voy a perder la esperanza. Yo veo que la chica del TikTok como que lo busca de este lado, como que lo encuentra acá, pero yo no veo esa caja chicos. Siento como que lo quitaron, pero a ver, no me voy a dar por vencía tan rápido. Por favor, ayúdenme a buscar, a ver si lo vemos aquí. Pero es que sí, está muy diferente. Y pues no chicos, lamentablemente quitaron eso. ¿Por qué? No sé, el creador decidió quitarlo. Era un misterio y pues yo digo que sí fue verdad, pero en las actualizaciones se encargaron de quitar ese caballo de ahí. ¿Por qué estuvo ahí? No lo sabemos. Otro misterio sin resolver. Y bueno chicos, vamos por el último que yo sé que muchos de ustedes saben. A ver, aquí voy a poner la casa verde que dicen que en esa casa también vivió Mr. Brookhaven porque dejó, dejó algunas pistas. Esta casa dicen que aquí vivió y ahorita mismo les voy a mostrar de qué pistas estoy hablando. Bueno, vamos a ingresar primero que nada a la casa. Tenemos que subir y justo en uno de los clóset que creo que está acá tenemos... A ver, ahí está. Miren chicos, aquí está la señal, la clara señal de que Mr. Brookhaven también vivió en esta casa tratando de huir de la agencia y de la policía por estos cristales que son exactamente los mismos cristales que vimos en el video. Esto es increíble, nadie sabe, nadie ha descubierto para qué se utiliza todo esto. Pero es una clara señal de que ha estado aquí. Y bueno chicos, espero que les haya gustado todos los misterios sin resolver que hemos encontrado. La verdad es que alrededor del caso de Mr. Brookhaven hay muchas preguntas sin resolver y quién sabe si algún día se resuelvan. Lo único que les quiero decir es que Mr. Brookhaven, muchos pensaron que estaba muerto, pero no es así. Él más bien está escondido. Los cristales que encontramos tienen algo que ver y la agencia lo ha estado buscando durante mucho tiempo. Por esa razón, él le dejó esa nota a su esposa, pero dato curioso e importante, Mr. Brookhaven no está muerto. Él sigue escondido. ¿Será que en algún momento lo vamos a volver a ver? ¿Será que volverá a aparecer? Nadie lo sabe.